Detalles del Momento Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento A esta nueva audición correspondiente a hoy 14 de agosto del año 2020 Como popularmente se dice, el año va que buja Estamos a punto de coronar la mitad de este octavo mes del año Y de repente cuando nos demos cuenta estaremos ya en diciembre Deseando que se vaya lo más rápidamente posible este 2020 Que para el planeta entero ha sido de ingrata recordación por los temas pandémicos Que nos han afligido, que nos han atribulado, pero poco a poco Vamos a ir saliendo de ellos dándole gracias a Dios Porque con la voluntad, con el compromiso suyo, el mío, el de todos Hemos logrado ablandar de alguna manera Y ser los que menos impactados estamos en América Latina Y en la región centroamericana Vamos hoy a meternos de cabeza en nuestro viernes comunicacional Hoy vamos a hacer un programa interesante como siempre entre colegas, entre amigos Pero antes de todo, quiero saludar especialmente a tres muy buenos amigos Que estuvieron en esta semana de manteles largos Quiero saludar, felicitar a Marcio Vargas El mejor documentalista de Nicaragua y director Del tremendamente conocido programa Izquierda Vizquierda Quiero saludar a mi buen amigo El mejor gatillero fotográfico del país Que espero tenerlo próximamente en uno de estos Nuestros viernes comunicacionales Saludar a Jairo Cajina El mejor fotógrafo del país Y un boerista, pero boerista de los legítimos Y por supuesto, no puedo dejar de saludar A mi exquisito y muy buen amigo El doctor Humberto Castilla Matamoros El industrializado señor de Doña Cususa Que vistiendo elegante y muy maqueramente Siempre nos premia con su sintonía A todos ellos, felicidades Porque esta semana estuvieron de manteles largos Celebrando como solo ellos saben hacerlo A lo grande y en familia Hoy vamos a tener Espero ya estén con nosotros Conectados como Dios manda Ya lo tenemos A don Oscar Tapia El grande periodista de Canal 13 de televisión Un boerista que le está haciendo la vida imposible A don Gustavo Leitón Y también Qué bárbaro, hasta que te pones a sonreír Y también a nuestro querido Rigoberto Solís Están afligidos los dos Porque la situación del boer Los tiene, por supuesto, superados Y por supuesto darle también la bienvenida A don Rolando Cruz Castillo Quien siempre brinca cuando hace una transición Entre el nombre y el apellido Oscar Tapia ¿Cómo estás mi hermano? Bienvenido ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente Don Moisés Muy buenos días Ya estamos en viernes Los viernes siempre Es como cuando echamos En una alforja Muchas cosas Muchas informaciones Hay informaciones variadas Internacionales y nacionales Una que me agrada personalmente Es una a nivel internacional Y es el anuncio que hizo Rusia De que ya está En una etapa casi final Una vacuna que se está esperando Y que hay varias Otras Más de 135 Pero ya en una fase 3 Así como esta Son 8 Según lo que se decía Hasta ayer en los datos Y esa es la noticia más importante Que me llena de alegría Porque se trata de salvar vidas Y se han perdido millones Y otra cantidad Está en esa situación de embate Y a nivel local Hay dos Una encuesta Donde se habla de que La intención de votos Por el Frente Sandinista Es superior Al 50% Que si las elecciones Fueran hoy También Un poco más Del 50% De esa Base Votante Votaría Por el partido Y algo también Que no podemos dejar pasar Es la fiesta deportiva Que se está viviendo Y que la población Está disfrutando No solo en los managuas Sino en todo el país Pero que tiene sufriendo A los tantistas Pero no nos vamos a entender En eso Porque hay muchos temas Que hablar Por supuesto Que vamos a hablar De todos esos temas Que son los Predominantes En la agenda informativa Que estamos consumiendo Ya en este Viernes comunicacional Donde hacemos siempre Ese resumen Y ese balance Pero quiero preguntarte Oscar ¿Y qué tenés Contra Gustavo Leitón Y qué tenés Contra Rigoberto Solís Los tenés Asoleados A los pobres Ellos comienzan Y después no aguantan Tengo como Tres años De estar haciendo Una apuesta Con Leitón Y se me ha corrido Tenemos una apuesta viva El que pierda Se pone la camisa Del equipo contrario Y se gana 100 dólares Pero Antenoche Me estaba comunicando Con él Y se me declara Enfermo Dice que no puede ir Al estadio No sé si hoy va a ir Y si es Mi tío Rigo Cuando pierde El equipo de Antos Usted es testigo Ahí sale llorando Que no le hablen Antenoche se perdió Lo encontramos Ayer No te voy a decir Dónde Pero 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 No te estaré Comiendo el venado Antes de tirarlo Cuando uno sabe Qué tiene Habla Además No hay que esconderse Ellos cuando pierden Se Desaparecen De las redes Parecen que no tienen saldo Pero uno debe Ponerle salsa A la situación Don Rolando Cruz Castillo ¿Cómo Se encuentra Usted En este Viernes Comunicacional? Lo veo Como venadito Lampareado Sí Buenos días Moisés Axalón Buenos días Tapia Buen día Buenos días No Fíjate que Ya que empezaste Con los cumpleañeros Ahí Conversaba Con Iván Turcio Saludos En Masaya Un día Como hoy El ronco Óscar Turcio Chavarría Estaría Cumpliendo Años Nació En 1943 Y recordemos Que la guardia Lo asesina Lo captura Vivo Y lo tortura Y lo asesina En Nandaime Fíjate que Oscar Turcio Bueno Nació ahí Por Frente A La iglesia San José De la Managua Pre Terremoto Estudió La infancia Ahí En el Rubén Darí En el Delano Roosevelt Estudió ahí Y después llegó Algo llena Donde conoce A Carlos Fonseca Así es que Y ya después La historia Caminaron juntos Se integró Al Frente Sandinista Hizo una larga Y dilatada Brillante Carrera Como Un luchador Social Hasta que Junto con Yonatán González Y Ricardo Morales Avilés Los torturan Los agarran Vivo Y los matan En Nandaime Todavía A estas alturas Sus hermanos Como Iván Turcio Siempre Lo tienen Muy presente Con eso Quería También Saludar Moisés A Oscar Tapia A vos Y a todo Nuestro auditorio Bueno Vamos a entrar En materia Antes de irnos Al primer corte Comercial Efectivamente Hay Sobre La mesa La mesa Dos temas Uno de carácter internacional Otro de carácter nacional Que predominan Vayámonos Al internacional Creo que Para la humanidad Entera Escuchar Oficialmente Que ya está Registrada La primera Vacuna Sputnik Contra Esta pandemia Esta pandemia Que ha puesto De rodillas Al planeta Es indiscutiblemente Una gran esperanza Pero sobre todo Para los nicaragüenses Una gran oportunidad Para seguir Siendo 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 Desde lo que Hemos Logrado Construir Una luz Para el resto De las naciones Hablemos Regional O hemisféricamente Hablando Porque estamos En un proceso De negociación Y de conversación Para materializar Que a través Desde ese Modernísimo Laboratorio Que tenemos En nuestro país Podamos Producirla Y esas son Noticias Importantísimas Que creo yo Tanto Oscar Tapia Como Rolando Usted que nos está Viendo Y todos los que Tenemos Un principio Y una razón De humanidad De cristianismo Y de nobleza Tenemos Que celebrar Oscar Bienvenido Ya en serio A detalles Del momento Desde que se dio Conocer Esta noticia De que La hermana República De Rusia Ya tenía Que va a patentizar Esta vacuna Para mí Fue alegría Y creo que Para Una gran cantidad De gente Persona A nivel mundial Y a nivel local Lo es Porque es una Enfermedad Una pandemia De que Con un simple Contacto Con algo Que esté Contaminado Nos puede dañar Y nos puede matar Es una enfermedad Letal Pero me llama La atención Que cuando Dan a conocer Esta noticia Inmediatamente Estados Unidos Luego Al poco momento Alemania Desacreditan La vacuna Que no es Efectiva Y no es De extrañarla Porque el negocio De la medicina Todos sabemos Que genera Dinero Incluso Se han creado Enfermedades Para vender Medicamentos Y aquí Hay una caja De resonancia A nivel local Ayer estaba Viendo noticias De que Primero aquí Se decía De que no se Estaba haciendo Nada Para evitar El contagio Estábamos Acéfalo De información Que no había Un gobierno Que le decía Que tenía que hacer Cuando aquí Antes de la pandemia Ya se estaban Tomando medidas Y a nivel internacional Se había reconocido De que estábamos Haciendo algo Y el tiempo Siempre tiene la palabra Recordemos Que cuando Inició el pasado 18 de marzo El primer caso Aquí brincaron Varios Porque necesitaban Muertos Y comenzaron A decir Caer gente Uno Era Un muerto Que habían asesinado En el buen Meso Pero resulta Pues De que Los meses Han dado la razón Aquí Y no tenemos Los casos Que se han dado En países vecinos Que tomaron Medidas extremas Como El Salvador Tiene grandes problemas El señor Bukele Ya se les acabó Los entierros express O decir Que los Hospitales Estaban llenos Pero ayer La noticia Era de Que el gobierno Tiene intenciones De adquirir La vacuna rusa Pero no es efectiva Y hablaron Expertos Nacionales Pero yo me explico Si no han tenido Acceso a la vacuna Ni Estados Unidos Ni Alemania No la han probado Y aquí menos Que hay unos doctores Pues que Son Conocedores De todo Incluso No sé cuántos miles Íbamos a tener El 15 de mayo Miles de muertos Que decía Un epidemiólogo A una periodista Llamada La Chilindrina No tenemos Esa cantidad De muertos Ni contagiados Ayer Decía Un organismo Funides Que vamos a tener Nuevos 15 mil Contagiados No sé dónde Sacan los datos Porque si no tienen Acceso A cuentas Oficiales Que es a las que Yo le creo Porque La gente va a los Hospitales Y se registra Tiene o no Tiene COVID Se sanó O no se salió Por qué desacreditar Una vacuna Y siempre me queda En mente Que hable El tiempo Tiene la última Palabra Además De que La organización Mundial De la salud El sistema Centroamericano El SICA Las han refrendado La OPS Han refrendado Nuestras estadísticas Y no sólo Entidades Financieras Internacionales Han dicho En altas y claras Voces Que el control De la pandemia En nuestro país Se debe En gran medida Al robusto Sistema De salud Que tenemos En Nicaragua Estamos conversando Con don Oscar Tapia Periodista De Canal 13 De Televisión Y con don Rolando Cruz Castillo Con el que Volvemos Inmediatamente Después De este Necesario Mensaje Comercial Quédese con nosotros Que ya volvemos Regresamos Amigos Televidentes De detalles Del momento Con este tema Tan importante Para la humanidad Que ha Registrado Rusia Con La formalización De esta Vacuna Que esperamos Todos Sirva Y creo que Ha sido Con tanto Interés Que se comentaba Hoy En los medios De comunicación Que Hay una solicitud De más de mil millones De dosis De vacunas Que han hecho Veinte Países Tal es La credibilidad Y la esperanza Que se tiene En este medicamento Pero Rolando Aquí en Nicaragua Ha sido Descalificada Esta vacuna Es decir No existe Aquel Sentimiento De nobleza O aquella Alegría Y satisfacción Porque existe Un rayo De luz En el horizonte Para que esta Pandemia Que ha sido Amortiguada En este país Sea totalmente Erradicada Por la vía De esta vacuna Vacuna Que Podríamos En breves Meses Estar produciendo Aquí en Nicaragua Bueno La noticia Por supuesto Que fue Un Una alegría Una alegría Inmensa Enorme Sobre todo Para aquellas Personas Que nunca Salieron del miedo El pánico Que le tienen Al COVID-19 Fue muy Pero muy Alentador Fue como Un regalo De Dios Que ya supiéramos Que llegue El fin De la pandemia Gracias Al Sputnik 5 Que registró Vladimir Putin Presidente De Rusia Pero También Bien A lo inmediato Sabíamos Lo que venía Venía Toda La 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 Retórica Toda La perorata De Estados Unidos Y de todos Aquellos títeres De Estados Unidos Efectivamente Y como esta vez Y como esta vez Ni siquiera Y como decimos Moisés Más de mil millones De dosis Ya comprometidas Y solo Falta La producción En línea Que también Informaba Vladimir Putin Serán unos catorce Unos catorce días Ya ayer También Estaban Diciendo Que la La propia Ministra De salud De Rusia Lo estaba Contradiciendo Cuando en realidad Lo que ella dijo Fue Bueno Ya se vacunaron Hasta la hija De Putin Ahora Hay un Un tiempo Un compás De espera Cuando ya Te han puesto La vacuna La han inoculado Y tienes que Por supuesto Ver La reacción Ya eso Se mira De inmediato Ya en estos días En catorce días Dijeron Está la producción En línea Así es que Alegría Para el mundo entero Felicitarnos Todos Porque Quien da el primer paso Es un país amigo Que ya en un momento Había dicho Que Para Latinoamérica Ahí va a haber Un trato especial Y cuidado Que también El laboratorio Mechenko Aquí en Managua La va a poder Producir Recordemos Que ese laboratorio Ya hace La vacuna Contra la influenza Cuando en el mundo Estaba el gran Problema De la influenza Vinieron Los amigos De Rusia Lo instalaron Aquí por una gestión Del buen gobierno El presidente Ortega Y la compañera Rosario Lo instalaron Y se hizo Y se hace La vacuna Contra la influenza Ahora Otro flagelo Como es la diabetes En Nicaragua Ya se anunció Que se va A elaborar La insulina Un día Yo escuché Al presidente Ejecutivo Del INSS Al presidente Al doctor Roberto López La bicoca Que se importa Para insulina Los cantidades Millones 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 En el año Ya pronto También se Elaborará Aquí En el laboratorio Ruso Y se podrá Librar Nicaragua De esa carga Celebremos Y alegrémonos Moisés Porque un amigo De Nicaragua El gobierno Y pueblo Ruso El que da Ese primer paso Yo me imagino Es que no No puedo concebirlo De otra manera Que estos Quienes adversan A través De un discurso Que es triste Y lamentable Porque choca Contra la inteligencia Deberán estar pensando A lo mejor Que la vacuna Rusa Contra El COVID Debe de tener Algún elemento Político O ideológico Como parte De su componente Y como ellos Son fascistas Y como ellos Son De extrema Derecha Y son Gentes Que está Acostumbrada A ir Contra La visión Social De pueblos Que como Rusia Como Nicaragua Como Bolivia Como Venezuela Como 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 Bolivia Que está En una Lidia De protestas Increíble Tienen 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 En función De un Proyecto Que como Este Va Hacia Adelante Sin embargo Esto pienso Yo Tiene Algún Reflejo En los Resultados De la Encuesta Que MIR Presentó Esta semana En dos Tiempos Porque fueron En realidad Dos Dos Temas Primero En el Aspecto Religioso Y Social En ese Particular Como Se Marca El Descenso En picada De la Feligresía Católica Sustituida Por El Predominio Podemos Decirlo En gran parte Del territorio Nacional De la Iglesia Protestante De los Evangélicos Y por otro Lado En el Campo Político Como El Hecho De que Si las Elecciones Fueran Hoy El Frente Sandinista De liberación Nacional Y quien Fuera Su Candidato Venciera A este Oposicionismo Oscar Pusiste Este Tema De Entrada En el Programa Adelante Esta Encuesta Si la Traducimos Esos Números Fríos A Situaciones Reales Más del 50% Votaría Por el Frente Sandinista Y hay un 53% Que dice Porque Tendría Más Oportunidades De Triunfar En la Vida Y otro 53.6% Porque dice Que hay Más Oportunidades Para Sus Pero ¿Por qué Le digo Esta Encuesta Que la Gente Tiene Esperanza Porque Espera Continuar Con este Gobierno Y todas Las obras De progreso Y obras Sociales Primero Voy a tocar Un tema Como es La Vivienda Cerramos Los números Quedan Inertes Pero Solo Veamos La Persona De Escasos Recursos Sociales Por Ejemplo El día De Ayer Se Entregó La Vivienda Digna 321 Vamos a decir 321 Viviendas 321 Hogares Promedio 5 4 Personas Viven En Ella Pero ¿Qué Significa Una Vivienda? Pongamos Que el Papá O la Mamá Trabaja Se Van A las 7 De La Mañana Al Llegar Al Trabajo Cae Un Aguacero Y En Su Vivienda Queda Su Niño Su Niña Dos Cinco Y Su Esposo Pero Su Mente Está En Su Casa Que Se Le Puede Mojar El Televisor Que Tiene Los Jocos En Cero Y Esa Persona No Está 100% En Su Trabajo Su Mente Está En Su Casa Las Necesidades Que Están Pasando Traduzcamos Eso Llega Taiwán Con la Alcaldía De Managua Le Instalan Su Nuevo Techo Sus Paredes Y Sus Pisos ¿Cómo Se Siente Esa Persona Cuando Va A dormir Cuando Se Va Su Trabajo Llueve A cántaro Pero No Está Pensando En La Necesidad Y El Dolor De Ver A Su Familia Mojándose Y Eso Ya Te Cambia El Ánimo El Espíritu Ya Está 100% En Tu Trabajo Pero Nos Vamos Al Sector Salud ¿Cuál Es Su Esperanza? No Tengo Dinero Para Llevar A Mi Hijo Que Tiene Un Catarro O Enfermedad Porque Vas Solo Vas A Adaptar Tu Pasaje 250% Tiene Más De 10 Años De Estar Contando Eso Gracias A la Cooperación Del Petróleo De Venezuela Con Que Comenzamos Hace años Y Con Hospitales De Calidad Porque Se Han Construido 19 Hospitales Y Hay 7 Nuevos Que Están En Proceso De Licitación Y Si Tenemos Salud Garantizada Gratuitamente Otro Elemento Independiente Del Ser Humano Que Nos Preocupa Menos Entonces Esta Encuesta Te Refleja Que Esos Números Se Traducen En Una Esperanza Y Que Te Satisface Personalmente Mi Familia Mi Padre Mi Madre Mis Hijos De Que Yo Tengo Bueno No Solamente Vivienda Regalada Porque Hay Viviendas Del Programa Abismar Martínez Que Valen 40 Dólares Y Si Tienes Más De 200 Para 42 Dólares Pero Es Totalmente De Concreto Con Un Servicio Higiénico Y Un Baño Más Grande Que Residencial Privada Donde Vamos A Encontrar Una Vivienda De ese Costo O Un lote De 20 Dólares O Hay Residenciales Ahora Privadas Pero Que Se Le Da Las Condiciones Para Que Se Cobren Hasta 77 Dólares 60 Dólares Donde Se Ha Visto Ese La Gente Dice No Yo Estoy Bien Yo Me Siento Bien Con Este Gobierno Que Está Trabajando Por Mí Por El Más Pobre Y Te Dice El 50 Y Pico Por Ciento Yo Deposito Mi Voto Y Confío En Este Gobierno Rolando Siempre Siempre Ha sido Recurrente Escuchar La Reacción Del Oposicionismo En Nicaragua A Encuestas De MIR Tratando De Ubicar A Su Más Grande Consultor Raúl Obregón Del Lado Del Gobierno Entonces Te Borges Y Asociado Barómetro Latinoamericano Que Son Entidades Aparentemente Independientes Que Siempre Juegan Un Rol Político Al Servicio De Intereses Que Están Más Allá De Las Fronteras De Nicaragua Te Dicen Igualmente Lo Mismo Que Lo Que Certifica Raúl Obregón Sobre Este Particular ¿Cuál Es Tu Análisis Bueno Ya Los que Hemos Vivido Un poco Más En la Carrera Del Periodismo Ya Unos Treinta Y Más De Treinta Años En El Ejercicio Periodístico Conocemos De Raúl Obregón No De Ayer No De Hace Un Año No De Hace Diez Años Lo Conocemos Por Lo Menos Desde Inicio De Los Años Noventa Como Un Hombre Muy Serio Muy Profesional Tiene Una Empresa Con Más De Casi 50 Trabajadores Y en el Momento Que Que Tiene Que Contratar Más Cuando Andan En El Campo Pues También Lo Hace Tiene Un Sistema De Tómbola Para Escoger A donde Se va A Encuestar Pero Algo Más Todavía Y Esto Porque Lo He Entrevistado En Muchas Ocasiones Y Ha Dado El Detalle Y También Conocemos Hemos Visto A la Gente Que Se Desplaza En El Territorio A Los Encuestadores Algo Más Muy Significativo Aún Cuando Ya Pasó Lo De La Tómbola Además Llegan A La Casa Y Tienen Un Sistema Para No Repetir Si Repitieran Casa No Repetir A La Persona Se Van Por El Último Cumpleañero De Ese Momento Imagínate Si Llegaron En Julio El Cumpleañero En Ese Hogar Era Uno Si Llegaron En Marzo El Cumpleañero Último Era Otro Y Así Sucesivamente O sea Hay una Técnica Bien Depurada Y Además De Pronto Te Encontrás Con El Trabajo De Gabinete O De Oficina Yo Tengo Aquí A Mano En Este Momento Pero No Se Va A Poder Ver Todos Los Cuadros Gráficos Toda La Metodología Que Han Empleado Comienzan Con Cosas Como Generalidades Simpatías Tuyas En Relación A Cualquier A Muchos Aspectos Y Van Poco A Poco En Grada Cayendo Al Tema De La Encuesta Política Y Ahí Sorprende Que El Frente Sandinista Tiene El 52.8% Que Si La Votación Fuera Hoy Ese Número Ese Caudal De Votos Tendría El Frente Sandinista De Liberación Nacional Es Un Fenómeno Es Un Fenómeno Pero Ya Lo Decía Oscar Tapia Lo Que Refleja Una Encuesta Y Siempre Lo Ha Explicado También Raúl Obregón El Maestro Raúl Obregón Es El Momento El Día En Que Se Hizo La Encuesta Por Lo Tanto En Nicaragua Todos Los Días Todos Los Días No Es El Lunes No Fue La Semana Pasada No Fue El Mes Pasado Hay Más De Miles Centenares De Miles De Personas Que Ven El Progreso En El País Que Les Beneficia De Una Manera Directa Oscar Hablaba De Las Casitas Las Viviendas Del Proyecto Bismar Martínez Pero No Solo Es La Vivienda También Para Aquellos Que Quieren O Tienen El Dinero Hay Lotes Hay Lotes Que Se Les Da Urbanizado Ya Con El Sistema De Alumbrado Público Ya Con Las Esperas De La Energía Pero Vamos Más Allá De Las Viviendas Las Carreteras Los Hospitales Esta Semana Yo Escuché En Tu Programa Al Doctor Cristian Toledo Hablar De La Vigilancia Centinela Fue Una De Las Experiencias En Los Años Ochenta Que Puso A Nicaragua Entre Los Países Mejores En El Sistema De Salud Pública Hoy Se Están Retomando Algunos Aspectos De Esa Vigilancia Centinela Se Están Retomando ¿Por Qué? Porque Son Proyectos Programas Moisés Que Otros Países No Los Pueden Ni Los Sueñan Echar A Andar Porque Vienen Del Pueblo Porque Es La Participación Popular Porque Son Los Consejos De Liderazgo Sandinista Ayer Me Encontré Aliesel Mora De En Lo Que Yo Iba A La Calla A Trabajar Que Andaba En En Su Vehículo Sin Que Nadie Le De Ni Para Ni Para La Gasolina Ni Para Nada Llevando A Una Doctora Del Centro De Salud Pedro Altamirano Visitando Lo Voy A Decir A Mi Hermano Walter Yo Iba Saliendo Ellos Iban Entrando Y Todos Los Días Te Encontrás Los Consejos De Liderazgo Sandinista Trabajando Ahí Ahí Mismo Moisés En El Barrio En La Cuadra En Todos lados Tengo Que Hacer Una Necesaria Pausa Comercial Usted Amigo Tenevidente Quédese Con Nosotros Ya Volvemos En La Parte Final De Detalles Del Momento Correspondiente A Este Viernes Comunicacional Gracias Amigos Televidentes Por Continuar Con Nosotros En Detalles Del Momento Ya Vamos En La Recta Final Del Programa Oscar Refería Rolando Lo que Representa Realmente Una Encuesta Es La Foto Instantánea Del Momento Pero Hay Dos Fotos Instantáneas Que Se Vienen Recurrentemente Repitiendo Desde El 2007 A Esta Parte Y Es El Hecho De Que Por Un Lado Hay Una Visión Social Que Generan Los Resultados De La Encuesta En El Hoy Por Hoy Y De La Misma Manera Una Foto Recurrentemente Igual Desde 2007 Esta Parte Del Oposicionismo A Que Me Refiero Desde Entonces Han Estado Divididos Desde Entonces Siguen Perdiendo Elecciones Desde Entonces Las Encuestas Los Excluyen De la Sociedad Política Porque Los Resultados Que Arrojan Son Sumamente Pírricos Y Hoy Por Hoy Vuelven A Perfilar Lo Mismo Que Siempre Ha Sucedido En El Antes De Los Procesos Electorales Ya Empiezan A Hablarte De Fraudes Ya Empiezan Hablarte De Abtención Ya Empiezan Hablarte De No Ir A Las Elecciones Y Siempre Con El Mismo Discurso Tratando De Ponerle En Bandeja De Plata Elementos A Un Imperio Que No Deja De Hostigar A Un Pueblo Que Como El Nuestro Ni Le Ha He 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 Al Imperio Quiere Salir Adelante Y Por Encima De Eso Tiene Que Estar Batallando Con Esas Minucias Con Esos Ancudos Minoritarios Si se Quiere Pero Que No Dejan Persistentemente De Estar Pochando En El Ambiente Oscar Ayer Una Lidereza Política De Un Partido Que No Sé Qué Significa Sus Letras Pero Decía Textualmente Me Da Vergüenza Que El Subsecretario De Estado Norteamericano Nos Diga Lo Que Tenemos Que Hacer Y Vergüenza Si Dan Porque Primero No Tienen Un Liderazgo No Están Preparados Para Las Elecciones Y Cómo Quieren Competir En 2021 Pero Yo Me Regreso Al 2018 Cuando Decía Que Se Vaya Daniel Si Habrán Sacado La Lotería Estarían Gobernando Pero Quién Sabe Cómo Estuviéramos Pero Ahora Que Son Elecciones A Como Debe Ser Con Un Partido Político Con Una Casilla Y En Tiempo Y Forma Que 2021 O O Si Habrán Sacado Un Gran Paquete Y Un Gran Regalo Encontrar Un País Estable Con Un Crecimiento De 4.5% 5% Estable Hubieran Saqueado El País A Como Lo Hizo Arnoldo Alemán O Como Lo Hizo Antonio Lacayo Porque Verdaderamente Era El Presidente No Era La Señora Violeta Barrios O El Ejandro Baños Que Nos Tenía A Curanas Y Si Somos Inteligentes Y Nos Fijamos Bien Desde 2007 Hasta Ahora Critican Al Gobierno Por Todo Pero No Tienen Ninguna Crítica En Lo Económico Y En Lo Social Porque No Puede Y A mi Me Da Escuchar A Guálmaro En Asamblea Cuando Viene Un Diputado De Oposición Y Le Quiere Decir Barbaridad Y Le Sacas Con Los Datos Esto Es Lo Que Hemos Hecho Tantas Calles Tantos Kilómetros De Carretera Por Ejemplo El MTI En El 2020 2021 Que Tiene Proyectado Hacer 551 Kilómetros Más De Carretera Y Eso Que Significa Sacar Producción Tenemos Acelerador Lineal Para Combatir El Cáncer Y Ya No Solo Uno Que Se Instaló Hace Dieciséis Meses Ya En Noviembre Estará El Segundo Y Segundo Con Recursos Y Funtos Propios De Presos Nacional Pero La Oposición No Tiene Un Argumento Para Decir Este Gobierno Sandinista No No sirve Ataca Con Diatribas O Con Cuestiones Del Momento Que Le Sale En Momento Indio Maíz Ya Ellos Son Ambientalistas Incluso Hay Organismos Ambientales Que Ahorita Se Les Cayó La Máscara Comenzaron A Hablar De Política Me Recuerdo Cómo Se Lama Pero Si Tengo En Mente Quien Viene La Pandemia Ellos Son Epidemiólogos Ahora En La Mañana Está Habiendo Una Noticia Que Están Criticando El Béisbol Porque La Gente Está Y Pegando Se Adelantan A Las Circunstancias Y Se Agarran De Cuestiones Del Momento Pero No Tienen Argumentos Para Contradecir O Decir Que Este Gobierno No Cierto Y Es Lo Que Tiene El Inteligente Daniel Y Todos Lo Sabe Le Dicen Un Un Tón De Cosas Pero Sigue Trabajando Y Trabajando Es Que Se Dan Estos Resultados En Las En Cuentas Me Trae Al Recuerdo Y A La Memoria Un Comentario Que En Una Ocasión Me Hizo Eliseo Núñez De Triste Recordación Digamos Porque Representa Un Discurso De Lo Más Cabernario Que Pueda Recoger Yo Del Pensamiento Político A Todo A Lo Largo Y Ancho De La Historia Del País Y Me Decía Nosotros Estamos Tan Mal Que Daniel Ortega Ni Siquiera Nos Menciona No Nos Determina Nos Tiene Totalmente Ignorados Es Decir Sería Una Profunda Satisfacción Para Para Ese Oposicionismo De Los Que Están A Favor De Los Que Están En Contra De Los Que Están A Favor Que Eliseo Núñez Se Sintiera Realizado Si Daniel Ortega ocupa El inmenso tiempo Que No No Tiene Y Que Dedica En Cuerpo Y Alma Para Decidir Sobre El Futuro Del País Para Mencionarlos Pero Ya Desgraciadamente El Tiempo No Nos Permite Seguir Hablando Y Profundizando Sobre Muchas Cosas Rolando Ya De Salida Tu Mensaje Final Bueno Si Es Un Mensaje Final Felicitar A Nuestro Pueblo Que Si Tiene Ojos Para Ver Si Tiene Oídos Para Y Plasma En Una Encuesta Esa Contundente Victoria De Un Frente Sandinista De Liberación Nacional Que No Va A Arrodillarse Que No Espera Que Venga Michael Cosa A Dictarles Cómo Deben De Unirse Cómo Deben Avanzar Cómo Debe Progresar El Oposicionismo Fue Algo Vergonzoso Y Al Día Siguiente Todas Las Plataformas De La Derecha Celebrando Que Michael Cosa Los Volvió A Ver Y Que Platicaron Con Ellos Que Barbaridad Esto Es Increíble Hasta Donde Han Llegado Bueno Que El Fin De Semana Sea Lleno De Paz Y Bien Para Cada Uno De Nuestros Televidentes Y Un Saludo A David El Chavique A Doña Cándida Que Siempre Me Ha dicho Vemos A Moisés Todos Los Días Y Nunca Nos Ha Saludado Bueno En Altagracia Hasta El Otro Viernes Si Dios Así Lo Permite Y María Santísima Nos Hace El Favor Oscar Muchas Gracias Ya El Mensaje De Salida Nos Tenemos Que Ir Si Bueno A Disfrutar Este Fin De Semana Los Que Nos Gusta El Béisbol Creo Que Lo Voy A ver En El Estadio Y Saludos A Leitón Porque Está Conectado Y Ahí Está Peleando Solo En el Facebook Ahí Lo Dejo Y Saludos A Mi Tío Rigo Solís Lo En El Estadio esta noche Un Saludo Para Mis Estimados Amigos Gustavo Leitón Para Rigoberto Solís Para Enrique Quillones Tuckler Que Me Imagino Junto A Su Equipo Lucas Reyes Estarán Sumamente Preocupados Por La Forma En Que El Boer Está Acercándose A La Campeonización De Este 2020 Y A Usted Amigo Televidente Muchísimas Gracias Por Haber Estado En Este Nuestro Viernes Comunicacional Y Será Hasta El Próximo Lunes Si Dios Así Nos Lo Permite Detalles Del Momento